El primero de mayo es considerado como el día del trabajo, esto debido a que en 1886 miles de trabajadores de Chicago en Estados Unidos salieron a manifestarse a las calles por la explotación a la que estaban sometidos. Posteriormente estos obreros fueron conocidos como los mártires de Chicago, ya que fueron asesinados por participar en estas protestas. Lo que ellos pedían era una jornada de ocho horas, el derecho a la huelga, libertad de asociación y expresión, así como un salario justo, la indemnización de accidentes laborales, la desaparición del trabajo infantil y el descanso dominical. En nuestro país los trabajadores se unieron a esta conmemoración hasta 1913, de acuerdo con la Procuración Federal de la Defensa del Trabajo y de la Secretaría de Educación Pública, pues 20.000 obreros marcharon y exigieron al gobierno de Victoriano Huerta una jornada justa. En 1917, con la promulgación de la Constitución, se establecieron los derechos de los trabajadores y su importancia, reflejados en el artículo 123 y su regulación del derecho al trabajo. Fue hasta 1923 que el presidente Álvaro Obregón promulgó el primero de mayo como el día del trabajo, sin embargo, fue hasta 1925 que don Plutarco Elias Calles estableció la celebración como día oficial.